bienvenidos a un nuevo vídeo como andan bueno picante momento decisivo te diría por el regreso del fútbol uruguayo un tweet de un delegado de peñarol el au obviamente esto no ayuda a la negociación es algo claro pero también queda clara cuál va a ser la postura de peñarol frente a este conflicto para peñarol y la unión de clubes si no existe la liga profesional de por medio no hay fútbol y por qué digo esto porque obviamente para que vuelva el fútbol se necesita que la unión de clubes esté de acuerdo y se necesita su aprobación está el estatuto del jugador como ya lo hemos nombrado en otras ocasiones está también los derechos televisivos de por medio en fin y está el tema de la liga profesional del fútbol uruguayo yo voy a dar mi opinión sobre esto yo creo que el tuit tal vez no es lo mejor no es la mejor manera de expresar cuál es cuál es la parte que toma peñarol porque ya todos las conocemos todos sabemos que peñarol lo que quiere es la liga profesional y está haciendo todo lo posible para que eso suceda estamos claros ahora el tuit me parece que no es lo mejor no es lo mejor porque genera conflicto porque genera polémica es así y porque no ayuda en la negociación este tipo de cosas que lo único que hace es molestar a las partes entonces por lo tanto la verdad el tuit de julio trachanqui delegado de peñarol el au no es adecuado sinceramente pero yo voy a dar mi opinión con respecto a la posición de peñarol en este conflicto peñarol quiere solucionarlo obviamente que quiere solucionarlo así como lo quiere solucionar la mutual y lo quieren solucionar la au y todos lo quieren solucionar porque a nadie le sirve que el fútbol esté parado porque el fútbol es un negocio enorme y todos necesitan del fútbol y el fútbol necesita de la gente acá lo que no me parece es que se siga por ejemplo utilizando el bolsillo de la gente tanto la cuota de socio ese tipo de cosas cuando no hay fútbol cuando la gente no está pudiendo ir a ver los partidos y ese tipo de cosas entonces me parece que se debería hacer algo con respecto al socio porque el socio está pagando obviamente el socio paga para ayudar al club para ir a alentar a peñarol y un montón de cosas más pero no está recibiendo a cambio los beneficios que recibe por pagar la cuota de socio entonces ahí se tiene que hacer algo claramente porque en el fútbol lo más importante es la gente es el consumidor el que consume el fútbol el hincha entonces acá se está dejando de lado algo muy importante después con respecto a la liga profesional voy a dar mi opinión y es que estoy totalmente de acuerdo en que se haga totalmente de acuerdo en que se haga el fútbol uruguayo necesita profesionalizarse necesita tener reglas claras yo creo que es el comienzo de una liga más profesional lo primero es tener reglas claras orden y el fútbol uruguayo no lo tiene no lo tiene y no se trata sólo de que esta cancha está en mal estado o que los mercados de paz se encierran a mitad cuando en otros países y otros mercados más poderosos siguen abiertos y ese tipo de cosas no sólo se trata de eso no sólo se trata también del aumento de los jugadores de la B no es sólo eso sino que hay que tener reglas claras para profesionalizar el fútbol una organización acorde a lo que es un campeonato profesional el fútbol uruguayo hace años que no compite a nivel internacional hace años y podemos hablar de que Peñarol llega a una final podemos hablar de que el nacional pasa seguido a octavo de final podemos hablar de que defensor llegó a una semifinal en su momento pero son cosas remotas son cosas que pasan una vez cada tanto lo de nacional a octavos tampoco es un gran logro la realidad seamos sinceros todo todo hincha de peña no quiere pasar octavo de final quiere seguir compitiendo pero pasar octavo para saber que te vas a quedar ahí porque es algo inevitable la verdad sinceramente tampoco es una gran competencia a nivel internacional después obviamente el tema de las canchas reglas claras la fijación de los partidos los escenarios que tienen acorde que tengan lo que tienen que tener para hacer una liga profesional el estatuto de competición obviamente el tema de alcanzapelos todo eso son cosas necesarias pero dentro de todo digamos que son cosas minorías boludeces se necesita reglas claras se necesita profesionalizar de manera seria el fútbol uruguayo y yo la verdad estoy de acuerdo con que Peñarol esté haciendo todo lo posible Peñarol y la unión de clubes porque no es sólo Peñarol o sea porque acá muchos cometen el error de decir Peñarol 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 es parte es parte obviamente el peso que tiene Peñarol es más fuerte que los otros clubes de la unión de clubes pero es una unión de clubes o sea no es Peñarol digo se llama unión de clubes entonces lo primero que hay que decir es que saquen no no saquen el nombre de Peñarol pero digo no no pongan el nombre de Peñarol como primero para decir no pues Peñarol no quiere que vuelva a fútbol no no la unión de clubes es la que está trabajando también y es la que quiere que se haga la liga por eso Julio Trochanqui acá en este tuit pone sin liga no hay fútbol qué quiere decir esto si no se aprueba en la liga profesional el fútbol no vuelve por lo tanto es un momento crítico para el fútbol uruguayo un momento crítico para la AUF ni que hablarla mutual y ojo fuera mutual quien para el fútbol no 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 entremos en hace creo que ayer lo declaró Rubio y más allá de que uno pueda pensar que es política y a la tribu tiene toda la razón del mundo y quien para el fútbol fuera mutual Peñarol hizo una reunión intentó acercar las partes los invitó a venir a solucionar a escucharse a escucharse a saber qué quería cada uno en qué se podía ceder para progresar y eso no pasó porque no pasó y bueno porque las partes rechazaron eso entonces qué hizo Rubio dejó en evidencia al resto hay muchas cosas para criticar a Rubio yo lo he criticado un montón de veces ustedes saben que yo he sido crítico no he tenido que serlo fui duro cuando lo tuve que de ser en momentos pero la verdad yo hoy no le puedo decir nada que se le puede criticar acá a Rubio sinceramente lo digo también miremos que Peñarol puede estar marcando cierta historia de lo que puede ser el fútbol uruguayo en adelante porque si esta liga se aprueba yo creo que se va a dar el salto de calidad que necesita la liga de fútbol uruguayo la liga profesional sin ir muy lejos miremos y tomemos de ejemplo lo que pasó con la liga ecuatoriana la liga ecuatoriana era un desastre era igual o peor que la liga uruguaya se profesionalizó hicieron las cosas bien con organización con orden reglas claras qué pasó hoy la liga profesional ecuatoriana de un salto de calidad está volviendo a figurar a nivel internacional tal vez como nunca lo había hecho sus clubes compiten a nivel de selecciones juveniles compiten a nivel de conmebol entonces sin ir muy lejos independiente de valle hasta no sé hasta no hace mucho jugó una final contra el sevilla entonces son muchas cosas también que hay que ver pero sin duda que la liga profesional para mí y hay muchos que pueden estar de acuerdo hay otros que tal vez no lo respeto totalmente pero para mí la liga profesional de fútbol es el siguiente paso que tiene que dar el fútbol uruguayo es el siguiente escalón que hay que subir porque hay que crecer hay que profesionalizarse porque si no lamentablemente cada día nos vamos a ver más y más hundidos en nuestro fútbol que saca un montón de jugadores preciosos los ven de europa triunfan en europa juegan en la selección ahora los clubes los clubes reciben ese dinero por formar bien pero que más que más reciben los clubes no pueden retener a los jugadores y yo no digo que eso con la liga profesional el año que viene si se aprueba va a cambiar pero a la larga como todo necesita su tiempo para acomodarse eso va a empezar a cambiar porque la liga profesional va a tener otro tipo de ingresos los clubes van a recibir más dineros por los derechos televisivos ni que hablar peñarones pero tenfield todos sabemos que pero tenfield también podemos estar acuerdo en contra es pro tenfield hay muchos clubes que están de acuerdo con tenfield en muchos clubes que no tienen problema con tenfield sin ir muy lejos cerro cerro le de un montón de cosas a tenfield en fin lo ayudó en todo momento a hacerlo la realidad más allá de todo el parate todos queremos que vuelva el fútbol créanme yo quiero con el fútbol quiero volver contenido sobre fútbol deporte peñarol saber que aún se va para dar y analizar los partidos es lo que más me gusta lamentablemente no es así pero la realidad es que esto es algo necesario y a veces para poder lograr un bien mayor se necesita que ocurran este tipo de conflictos de una vez por todas